¡Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad! ¡Vamos a ver al niño Dios que está en el portal! ¡Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad! ¡Vamos todos a cantar en la Natividad! ¡Natividad! ¡Natividad! Ha nacido el Redentor, llegó la Navidad. Nos trae bendiciones, ilumina nuestro hogar. La fe y la esperanza en ti renacerán. Sentirás cada instante su amor y su bondad. ¡Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad! ¡Vamos a ver al niño Dios que está en el portal! ¡Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad! ¡Vamos todos a cantar en la Natividad! ¡Vamos todos a cantar en la Natividad! Somos la voz de Dios Y tú eres Padre de Él La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. San José, la Virgen, la mula y el buey, fueron los que vieron al niño nacer. Al niño nacer, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz y la salud de Dios esté con ustedes. Quiero ofrecer esta misa dando gracias a Dios por la consagración de los santos solios, la renovación de las promesas de los sacerdotes hoy en el Seminario Santo Tomás de Aquino, y también por el aniversario matrimonial de Óscar Ruiz y Glenda Buitrago. Pedimos perdón de nuestros pecados, cantando al Señor Ten Piedad. Señor Ten Piedad Señor Ten Piedad Señor Ten Piedad Ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Por tu inmensa gloria, Padre, te alabamos, te adoramos, con amor te bendecimos, creador te glorificamos. Señor Dios, Rey celestial, Padre Todopoderoso, Señor Hijo Jesucristo, gracias te damos nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Señor Dios, Hijo del Padre, Cordero de Dios bendito, tú que quitas el pecado, ten piedad, Jesucristo. Nuestras súplicas atienden, unigenito bendito, tú que estás a la derecha del Padre, o llenos Cristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Porque sólo tú eres santo, Altísimo Jesucristo, sólo tú Señor del mundo, junto a ti en Santo Espíritu. Porque sólo tú eres santo, Altísimo Jesucristo, en la gloria de Dios Padre. Amén por todos los siglos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el nacimiento de tu Hijo en nuestra carne mortal, nos libre de la antigua esclavitud a la que nos sometió el pecado. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al demonio. Les he escrito a ustedes, hijitos, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al demonio. No amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas del hombre, las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero no vienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus pasiones desordenadas también. Pero el que hace a la voluntad de Dios tiene vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. 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 Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe. Gobierna a las naciones con justicia. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Como repetir. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido siete años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, se acercó Ana, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Estamos a la víspera de Año Nuevo. Y en estos tiempos tan difíciles, pues, los buenos propósitos de este año van en torno a la unión con Dios, a la unión con Dios. Y fíjense que esta lectura tan bella, que ojalá la repasen ustedes en casa, de la carta del apóstol San Juan, la primera carta, capítulo 2, del 12 al 17, nos habla de lo que debemos hacer nosotros. Dice, no amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas, las curiosidades malsanas, la arrogancia, el dinero, no viene del Padre, sino del mundo. Y al comienzo de la carta dice, a ustedes, hijitos, porque han sido perdonados sus pecados en nombre del Señor, les escribo, porque conocen al que existe desde el principio. Les he escrito, porque conocen al Padre. Les he escrito, porque conocen al que existe desde el principio. Es decir, cuando nosotros vemos tan cerca que está la muerte, tenemos que apurarnos a conocer a la vida. Y Cristo es la vida. Hay un afán por las cosas del mundo. Todos queremos estar con la mejor tecnología, con los mejores avances en cada una de las áreas. Nosotros, los curas, en todo lo que sea la evangelización de actual, moderna, los psicólogos, todo lo que tenga que ver con las teorías modernas, los contadores con los sistemas modernos, los abogados con la ley. Todos queremos conocer las cosas de este mundo apresuradamente. Pero resulta que muchas de las cosas de este mundo, la técnica, no nos sirve para nada a la otra vida. Porque nada de lo técnico sirve para irnos a la vida eterna. En cambio, el conocimiento del Señor, el conocimiento del Señor, el que conoce, como dice aquí San Juan, porque conocen al que existe, porque conocen al principio, porque conocen al Padre, porque conocen al Hijo. Hoy nosotros debemos afanarnos por conocer a Cristo. Lamentablemente, aquella pregunta que les hizo Cristo a sus discípulos. ¿Y quién dice la gente que soy yo? Pues si hacemos un censo en San Cristóbal, diríamos un brujo, un curandero, una contra, porque realmente no entendemos lo que significa Jesús Mesías. Nosotros lo que tenemos a Cristo es como una marita mágica que nos protege, que nos cuida, que si cargamos a Cristo, nos hacemos la cruz, lo que sea, pensamos que estamos protegidos. ¿Cómo no? Eso es válido. Pero ese no es el verdadero sentido o el sentido profundo de lo que significa ese niño Mesías que viene a nuestras vidas a salvarnos. Y por eso el conocimiento de Cristo es tan importante, saber quién es, cómo es, y reconocerlo como mi Señor. Dicen que muchos tocarán la puerta y no nos conocerá el Señor, porque las puertas serán cerradas como las vírgenes necias, ¿no? Pero es que hoy muchos de nosotros nos preocupamos por tantas cosas que no son realmente el camino que nos ofrece Cristo. Vemos la religión con ciertas actitudes o como si fueran cosas de este mundo. Por ejemplo, ver a Dios como un juez que condena es creer que Dios es un juez de un tribunal del mundo. Y resulta que no, que no es así. Cuando San Juan hace este elogio a los que no viven del mundo, pues es un elogio para los enamorados de Cristo. Y por eso este evangelio tan bello de esa mujer que pasó a la historia, esa anciana llamada Ana, que pasaba en el templo de día y de noche, esperando saber del Mesías, conocer del Mesías, porque ella estudió. Estudió, meditó, reflexionó todo lo que las antiguas escrituras hacían acerca del Mesías, igual que el anciano Simeón. Pero hoy habría que preguntarnos nosotros a quién esperamos. Aquí en Venezuela, pues todo el mundo, lo que tiene en la mente y en el corazón, esperamos un nuevo país, un nuevo país, un nuevo país, y tenemos 20 años en esa lucha y hasta perdemos la perspectiva de Cristo. Y fíjese que muchos, muchos, lamentándolo mucho, esperando ese nuevo país, ese nuevo país, se murieron. Y a lo mejor, despegados de Cristo. A lo mejor, se profundizaron en las aguas de las leyes, en las cosas del país, en la historia, pero se preocuparon muy poco por conocer de Cristo. Y se fueron ya. Y se fueron ya. Entonces, hoy nosotros lo que tenemos que preocuparnos de saber quién es el Señor, de qué es lo que tiene que hacer cada uno de nosotros para conquistar esa salvación que nos trae el Mesías. Porque los tiempos de Cristo no eran mejores que los nuestros. La Virgen Santísima tuvo que parir en un pesebre. Aquí en San Cristóbal, de algún lado sale plata para llevar a la mujer, aunque sea, para el hospital central. O sea que los tiempos de Cristo no eran tan requetebuenos, eran peores que los nuestros. Y sin embargo, los discípulos procuraron conocer más a fondo al Señor. Y sin embargo, la Virgen Santísima buscó, de una y de otra manera, convencerse, creer y dar a conocer lo que significaba su Hijo, el Mesías. Y de ahí para acá, los primeros cristianos eran capaces de vender sus propiedades porque conocían a Cristo Mesías. No era que yo iba a vender una casa para que Cristo me proteja. No, 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 no. A mí me molesta tanto cuando la gente llega. Padre, ¿cuánto vale la misa? Pero con arrogancia. La misa no vale nada, chico. Si quieres pagar la misa, búscate una cruz, déjate clavar, tres clavos bien ardientes y unos latigazos para que pagues lo que vale la misa. Eso es lo que vale la misa, la cruz de Jesús. Pero lo dicen con arrogancia. Entonces, otros, es que parece que Cristo para nosotros es un brujo. Padre, aquí traigo estos mil pesos para que me haga una misa por la salud de fulano de tal. Ah. O sea que la salud, Cristo le va a hacer el milagrito por mil pesos. No, y no me refiero al dinero, es que vamos a hacer algo más profundo. Conozcamos realmente, Cristo no vale mil pesos. O sea, tú eres capaz, desde lo que pueda tener, sacrificarte de verdad para ayudar a los pobres, para ayudar a los necesitados, para ir, por ejemplo, a la negra Hipólita que está por el edificio nacional y llevarles un donativo bueno. Y así sí vale tu misa. Así sí vale tu misa. Pero que le digan a un sacerdote, mira padre, te voy a dar esto por la salud, porque fulano tiene COVID. No, ese no es el verdadero sentido de Cristo Mesías. La ofrenda tiene que tener otro significado. Tiene que ir más allá de unos estatutos, como si yo fuera a comprar chimú a la bodega. Cristo no es una bola de chimú. Pero usted, que me está escuchando, a veces piensa que ese es el Cristo. No. Cristo Mesías es otra cosa, algo más grande. Y por eso no lo podemos ver como vemos las cosas del mundo. Ya aquella persona que llega a una parroquia a decir cuánto vale la misa, esa persona no sabe quién es Cristo. Esa persona ve a Cristo con los ojos del mundo. ¿Cuánto tengo que pagar por un entierro? Dicen. ¿Cuánto tengo que pagar por un bautizo? No. Cristo vale más que eso, porque Él dio la vida por ti y por mí en una cruz, para salvarnos, para salvarnos. Entonces, Ana, hoy, es un ejemplo hermosísimo. A cuántas señoras analfabetas, incluso, que nunca fueron a la universidad, entre esas las abuelas de uno, se la pasaban en la iglesia. Eran felices. ¿Y cuántos miembros de la familia les mamaban gallo? Ay, pero dile al cura que te haga un cuartico allá. Uy, pero ya no quieres salir de la iglesia, métete a monja. Siempre el bullying, el bullying. Hay mamás que le reclaman a uno, conchale, padre, es que el hijo mío no sale de la iglesia. Ah, pero si no saliera del bar, ahí sí no decía nada. Si se la hubieran pasado metido en un prostíbulo, ahí sí no decía nada. Y es que me ha pasado a mí en mis 15 años de sacerdote. Mamás que se ponen bravas, porque el hijo está en el grupo juvenil, porque el hijo está en un movimiento de la iglesia. Ah, pero cuando los tienen allá con las malas juntas y eso, ahí sí no se enojan, como que quieren ver que los hijos se pierdan en el mundo. Pues eso es lo que nos dice hoy estas lecturas en la octava de Navidad, que a veces preferimos las cosas del mundo y vemos a Cristo con los ojos del mundo y no con los ojos de la fe. Con los ojos de la fe lo veía Ana, lo veía Samuel, tanto que Samuel, Simeón, perdón, el anciano Simeón, dijo, ahora puedes dejar a tu siervo y ser en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Él lo reconoció como Salvador. Mis ojos han visto al Salvador. El Salvador no es un curandero. El Señor hizo milagros. Era parte de su obra, de su predicación, para mostrar el poder de Dios. Y lo muestra, porque el Señor es más poderoso que el cáncer, que el SIDA y que el COVID-19. Pero el fin principal del Señor es salvarnos, pero que nosotros lo busquemos como nuestro Salvador, no como una contra mágica, sino como nuestro Salvador. Pidámosle al Señor que para el Año Nuevo tengamos propósitos de encontrar a Cristo como mi Salvador. Eso es como el que quiere irse para el seminario porque se emociona en una procesión. No. Entonces, ¿qué cree que tiene vocación? ¿Sabe lo que significa tener vocación? Tener vocación no es un simple arrebato de una procesión del Santo Cristo de la Grita o de la Virgen de Tario. ¡Viva la Virgen! Y se emociona el muchacho. ¡Ay, yo quiero irme para el seminario! ¡Esto me gusta! ¡No! Porque hay que pensar en el celibato. Hay que pensar en la castidad. Hay que pensar en la humildad. Hay que pensar en la obediencia. Ay, resulta que sí, te gusta la procesión del Santo Patrono y tal, pero te toca irse de cura para el caroní. Entonces, cuando te manden para el caroní, ¡ay, es que no! Yo no, para eso no sirvo. Yo quise ser sacerdote porque yo estaba en una procesión y me gustó el gentío que había en Barquisimeto en el Día de la Divina Pastora. Yo quiero ser cura en la Basílica de Santa Rosa allá en Barquisimeto. ¡No! Es lo mismo, la fe y la vocación. ¿Cómo veo yo a Cristo? ¿Cómo lo veo? ¿Qué es para mí Cristo? Entonces, San Pedro la votó de honrón. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El Mesías. Pero nosotros a veces lo vemos como un simple curandero. ¡No! Pues ojalá, queridos hermanos, ese niño Mesías que nació y que vuelve a nacer en ti, lo veas como tu Salvador. Pero si yo lo veo como mi Salvador, entonces tengo que empezar a vivir los mandamientos. Tengo que empezar a recibir los sacramentos. Tengo que tener la humildad de ir a confesarme. Tengo que tener la humildad de ir a comulgar. Tengo que tener mi obligación de ir a misa el domingo. Sino, ¿para qué creer en Cristo? Mostremos nuestra fe. Como lo decía Santiago, una fe sin obras es una fe muerta. Oremos hermanos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por los obispos y los sacerdotes, roguemos al Señor. Por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook, YouTube, roguemos al Señor. Por el aniversario de bodas de Óscar Ruiz y Glenda Huitrago de Ruiz, por Jocelyn Mora de Porras y Gustavo Porras, roguemos al Señor. Por los fieles difuntos, en especial Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa, Monseñor Nelson Arellano Roa, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Padre Reymundo Pernía, Monseñor Ega Roa, Monseñor Horacio Rosales, roguemos al Señor. Por el Padre Stephen Harney, por Alfonso Silva, por Rómulo Bonifacio Mora Salas, Félix Gutiérrez Malrucarejo, Luis Peña, Martín Sierra, Eduardo Collazo, Pablo Herrera, Joel Escalante Rosales, Rosalina Rosales Pérez, Floriana Escalante Castro, José Agustín Buitrago, Teófila Borrero Buitrago, Elsa Margarita Escalante, el Padre José Gregorio Melo Sánchez, roguemos al Señor. Por la salud del Padre Esteban, por la salud del Padre Luis Villota, por la salud del Padre Gaso, por la salud del Padre Dominico, que está enfermo, roguemos al Señor. Por la salud de Petra María Molina, viuda de Guerrero, por la salud de Eduardo Niño, por la salud de Abí Colmenares, por la salud de Seila Estela Rosales, roguemos al Señor. Le pedimos al Señor que nosotros, cada día busquemos conocerle más, estudiando su palabra, escutando su palabra, y escuchando a los pastores de la iglesia, roguemos al Señor. Esta es la última misa de este año 2020, que hago yo por Radio Natividad, vamos a pedirle al Señor que nos dé ese aumento en la fe, ese crecimiento en la fe, yo siempre le pido que me ayude a crecer en la fe, para creer y amar lo que no entiendo, los misterios de la fe. También pedirle al Señor que tengamos salud, para seguir el año próximo, predicando, anunciando el Evangelio, la buena noticia por Radio Natividad, roguemos al Señor. Señor, atiende Padre las súplicas que te dirigimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. El Padre presenta el pan y el vino, ustedes ofrezcan su propia vida. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Señor, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Señor, bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este pan y este vino, unido a la vida de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo y concédenos que las realidades que creemos por la fe las consigamos por este sacramento celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo tu Hijo amado, el cual en el misterio santo que hoy celebramos se hizo presente entre nosotros sin dejar la gloria del Padre, siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra y engendrado ante todo tiempo comenzó a existir en el tiempo para reintegrar a la unidad a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Bendito es que viene en nombre del Señor, osana en el cielo, osana, 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 osana en el cielo Osana, osana, osana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna Nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir y nos haga invisibles a la maldad de los hombres Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en estos días santos en que recordamos Recordamos que la Virgen dio a luz al Salvador del mundo Con el Papa Francisco, nuestro hijo Mario, su hijo Ciliar Juan Alberto Y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad Recuerda a los que ya murieron En silencio ustedes en casa, hagan memoria de sus seres queridos difuntos Admíteles a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con Santa María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles, los protectores contra las epidemias San Rocco y Santa Rosalía de Palermo Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Agradecidos con el Dios de la vida, digamos todos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males de este COVID-19 tan terrible Concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu amor y misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda enfermedad y perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que estás aquí, que dijiste a los apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe y el amor de tu iglesia Conforme a tu palabra concédenos la paz, la unidad, la salud Y el deseo de ir a misa todos los domingos del año Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz y la salud de Dios esté con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad de nosotros Ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad de nosotros Ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Danos, danos la paz Danos, danos la paz Aquí está, Él es nuestro médico y nuestra medicina El Cordero de Dios, que quita los pecados y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes, convidados a esta santa misa Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y custodie para la vida eterna Gusten y vean que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Mientras el Padre comulga, recen por Él y por todos los sacerdotes católicos Digan en casa, Señor Jesús No te puedo recibir en la hostia santa Pero te abro mi corazón Y las puertas de mi casa Para que habites en mí Protejas a los míos Aumentes mi fe Y me hagas buen cristiano Amén Amén Amén. 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 santidad de Dios y esto es lo que siente uno en estas ceremonias, estas dos últimas ceremonias que se han hecho en el seminario han sido realmente la presencia de la santidad de Dios que la vemos en la liturgia y eso fue lo que hoy disfrutamos, solo los sacerdotes con nuestros obispos, estaba también Monseñor Francisco Escalante que viene por allá del África y que este es su terruño y él viene a pasarlo siempre con nosotros en este tiempo. Rezar por el seminario para que tengamos muchas y santas vocaciones, pedirle al Señor muchos y santos sacerdotes en este año 2021, porque fíjense ustedes, la Iglesia, la Iglesia Madre es la que da respuesta a tantas necesidades de hambre, de medicina y de educación que tienen muchos países y entre ellos el nuestro. Esta es la misa de fin de año que yo les doy, que vengo todos los martes y miércoles en la mañana a que celebremos la Eucaristía juntos, les deseo lo mejor en el 2021. No será un año fácil, hay que ser conscientes porque lo que hemos sembrado en este mes de diciembre ha sido rumba, ha sido parranda, ha sido sexo, ha sido dinero mal habido y eso va a traer consecuencias en lo que es el año 2021, aunque muchos piensan que celebrando y tomando miche es como el remedio para ahogar las penas, pero es la causa de mucho de lo que estamos viviendo, cada 15 días más gente muere y si uno analiza el origen de su enfermedad, fue en rumbas, en parrandas o en aglomeraciones. La Iglesia cuando se reúne no tiene ese tipo de aglomeraciones, porque en la Iglesia nadie se anda besuqueando, en la Iglesia nadie anda pasando una botella de mano en mano para tomar del mismo vaso, de la misma botella, en la Iglesia se cumplen las normas, porque aunque nos critiquen, los curas y las monjas somos muy estrictos a las normas y a las leyes y en este momento a todas las normas de bioseguridad que se tienen. Agradecerles entonces a los que nos colaboraron en esta jornada, que atendimos a más de 700 personas en Puente Real. Les recuerdo que aquí está el almanaque católico, hemos remodelado la Iglesia de Puente Real, cuando tengan un chance pueden ir a verla tan bella que ha quedado y con el favor de Dios, pues el próximo 31 a las 5, el Señor Obispo estará bendiciendo estas obras. El Señor quede con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, acompañe y proteja siempre. Amén. Recemosle a la Virgen, un Ave María, por el Padre Esteban, que está muy delicado en un hospital de Cúcuta. El Padre Esteban, un gran sacerdote de nuestras dioses. También por el Padre Luis Villota, tan dedicado en Don Bosco. Los otros padres son religiosos, el Padre Jesuita y un Padre Dominico. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tuyente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Santa Misa ha terminado en el altar de Radio Natividad, ahora comienza en sus vidas. Podemos irnos en paz. Demos gracias al Señor. Sublime ideal de la inspiración, llévame el portal de la redención. Sublime ideal de la inspiración, llévame el portal de la redención. Bendita la aurora de púrpura y grana, la luz matutina de hermosa mañana. Bendita la aurora de púrpura y grana, bendita la aurora de púrpura y grana, la luz matutina de hermosa mañana. Sublime ideal de la inspiración, llévame el portal de la redención. Bendita la aurora de púrpura y grana, 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 bendita la aurora de púrpura y grana.